Última hora, Elon Musk dice que votará por el republicano. Mis amigos, para las próximas elecciones presidenciales, poco a poco se van destapando las cartas. Elon Musk es una de las personas más influyentes del mundo, es el fundador de Tesla y Space, y tiene mucha influencia en la industria tecnológica, y recientemente dijo que votaría por el republicano en las próximas elecciones. Esto ha causado muchas reacciones opuestas, ya que muchas personas ven a Musk como un pensador progresista. Sin embargo, ha declarado que cree que el republicano es el mejor candidato para presidente. Esto ha causado mucho debate, ya que la gente se pregunta si Musk es realmente un pensador progresista o si solo busca sus propios intereses. Escuchen amigos, el multimillonario estadounidense Elon Musk afirmó en Twitter que apoyaría al republicano Ron DeSantis que él. Las elecciones de medio mandato fue reelegido como gobernador del estado de Florida si se presenta para las presidenciales en 2024. Hasta ahora DeSantis, considerado por él como uno de los principales candidatos para encabezar la carrera republicana por la presidencia, no se ha pronunciado sobre sus aspiraciones para llegar a la Casa Blanca. Por su parte, el exmandatario El Patriota, que ya anunció que concurriría a las elecciones, animó a DeSantis a no presentar su candidatura para las elecciones y le advirtió que si lo hace diría cosas sobre el que no serán muy halagadoras. Por otra parte, Musk dice que fue un importante partidario de los demócratas durante la presidencia de Barack Obama 2008. A 2016, hasta el punto de que votó a favor del actual mandatario, Joe Biden, en las elecciones de 2020, si bien admitió que lo había hecho a regañadientes. La libertad de expresión es la base de una democracia fuerte y debe tener prioridad. Mi preferencia para la presidencia de 2024 es alguien sensato y centrista. Esperaba que ese fuera el caso de la administración Biden, pero hasta ahora me ha decepcionado, acentuó. Y ustedes mis amigos patriotas, ¿qué opinan de las declaraciones de Musk? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.